Mira, Rico. Cierran el astillero, nos ponen a todos en la puta calle. ¿Y qué hace, Rico? Rico coge el dinero de la indemnización y monta este bar. Y no te va mal, ¿no? Y entonces hace ya por lo menos, ¿cuánto? Tres años. Porque le salió bien, pero también le podía haber salido mal. Que no, joder, que no. Si te lo curas, te sale bien siempre. Amador. Amador salió a la vez, ¿no? ¿Y qué hizo con el dinero? Espera, 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 espera. A ver, para empezar, Amador no salió. A Amador le echaron. Como todos. Que una cosa salir y otra muy distinta es que te echan. Y lo de la indemnización, pues mira, te dan ocho millones de pesetas, que suena mucho, y luego, ¿qué haces? ¿Qué haces con 49 años, prejubilado, dos hijos y ocho millones en el banco? Te digo yo lo que haces, no haces nada. En cuatro años te lo has gastado, pero Amador y tú, y cualquiera. Y lo digo yo que a mí no me dieron nada. Pero ayer el problema era otro. El problema era que les salía más barato traerse los barcos de fuera. No, déjame que te cuente yo cuál era el problema, que tú lo leíste en el periódico, pero yo estaba allí. El problema es que te dicen, echamos a 80, o tragáis o cerramos el astillero. Y en ese momento decimos que no, que el astillero no se cierra, porque es nuestro trabajo. El trabajo de nuestros compañeros. Y con nuestro trabajo no se juega. Y no solo los eventuales, es rico que yo te he visto allí, a mi lado. Y Amador también. En primera línea, defendiendo lo nuestro, lo mío, lo de José y lo de Lino, que también estaba allí. Y cuando nos encerramos allí no éramos 80, éramos 200, entre eventuales y fijos. Y si no preguntes a la policía, que ellos seguro que se acuerdan. ¿Y qué conseguisteis? ¿No conseguisteis nada? Bueno, conseguimos que se enterase la gente. Pues ya se les ha olvidado a todos. Y conseguimos estar juntos, eso a mí no se me ha olvidado. Luego ya no, luego ya apretaron y se jodió. Para ti es fácil decirlo, Santa. Tú no tenías hijos ni mujer, pero los que teníamos casi 50 años, ¿qué? ¿Quién nos iba a contratar? ¿Otras te hicieron? De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y firmaste ese convenio, y lo entiendo. Pero eso sí, ¿sabías que era una puta mierda? ¿Eh? ¿Lo sabíais, sí o no? Pero no nos quedaba otra. No nos quedaba otra, cojonudo, cojonudo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora os queda otra? Porque salisteis un niño después. Y tú has cogido este bar y te va bien, y yo me alegro. Pero otros no han tenido tanta suerte. Amador, por ejemplo. Ya, pero eso no es culpa mía, Santa. No es culpa tuya, pero firmaste ese convenio. Nos fuimos de 80 a la calle y el año siguiente viniste los fijos detrás. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Pues que ahí ya no estábamos juntos, ahí ya no estábamos juntos. Nos habían separado. Con el puto convenio. Y si no estamos juntos nos joden, pero eso no es de ahora, eso es de siempre. De siempre. Y por eso estamos aquí ahora, reina. Por eso a unos les ha ido mejor y otros no. Por eso Lino se pasa el día llamando a su mujer, diciendo que no sabe, que puede, que a lo mejor le llaman. Y por eso a mí se me está poniendo esta mala hostia que tengo, que qué le voy a hacer. Vale, Santa. Pero una cosa está clara. Yo vengo a este bar. Pero si a mí me ponen las copas más baratas en el de enfrente, me voy al de enfrente. Pues aquí lo mismo. Si los coreanos hacen los barcos más baratos es normal que se los compren. No, 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 no. Estoy hasta los cojones de los coreanos. No me abréis más de los coreanos. Pues joder, el astillero es competitivo, se trabaja rápido, coño. Nos hemos ofrecido hacer horas sin cobrar para rebajar costes. ¿Qué más tenemos que hacer? Lo que pasa, lo que pasa es que el astillero está donde está. Y ese terreno ahora vale una pasta. ¿Por qué? Porque está al lado del mar. No habéis visto las máquinas. Y lo tirarán, y harán hoteles, y apartamentos de lujo, y vendrán los putos coreanos a vivir en ellos y abrirse nuestra puta cara. Si es que es así, así de sencillo es. Es así de sencillo. Y además te digo una cosa, yo no me voy al bar de enfrente en un que regalen las copas. Llevo tres años viniendo aquí y voy a seguir viniendo. Aunque firmar es el convenio. Si a mí me da igual, yo mañana me pongo a servir copas, ¿eh? Pero eso sí, si ponen a todos en la calle no va a haber a quién servírselas. Y eso ya me jode más. Eso ya me jode más. Firmasteis el despido de vuestros hijos, joder. Eran sus puestos de trabajo los que nos jugábamos allí. Y los perdimos. Ponme otra anda. Muy bonito, Santa. Pero ya hace dos años de eso. ¿Y entonces qué? Porque yo no te he visto poner las copas esas que dices. Y uno por lo menos lo intenta. Y yo, mira, mal o bueno, tengo un trabajo. Técnico de seguridad. Pues sí, técnico de seguridad. Y bien que vas tú a ver los partidos. Coño, será la mitad de los partidos. Que estoy hasta los cojones de tener que inventarme en otra mitad. Si tanto te molestas, la próxima vez te quedas en tu casa, gilipollas. Venga, reina. Pues sí, es verdad. Él no hace nada, pero todo le pareció mal. Eso sí. A ti seguro que vienen aquí al bar a buscarte. A ofrecerte un trabajo de la hostia. Por tu cara bonita, no te jode. Mira, eso es verdad. No todos tenemos un cuñado que no se enchufe como tú. Oye, es normal. Que mi cuñado ya no estaba en la empresa cuando yo entré, ¿eh? Que a mí nadie me ha regalado nada. Yo soy un trabajador. Tú lo que eres es un cabrón con pistola. ¿Un cabrón con pistola? Pues bien que me pediste que mirara a ver si mi cuñado podía encontrar algo para ti. Pero eso fue idea de tu mujer, que quería tenerme cerca. ¿Qué ha dicho? Gilipollas.